ya todos os voy a entregar la receta de la mejor vinagreta francesa que vais a probar jamás en este orden empezamos mezclando una cucharadita de mostaza de dijon con una cucharadita de miel y luego una cucharada sopera de limón mezclamos íntimamente y entonces por cada cucharada de limón añadiremos 3 de aceite de oliva virgen extra esta proporción es importante para que te salga una vinagreta muy sabrosa y que no sea tan estridente al paladar vale mezclamos bien y entonces salpimentamos al gusto y ya está lista nuestra vinagreta para ser el complemento ideal de una ensalada de una mezcla o de acompañamiento de verduritas hervidas como esta alcachofa cuya receta ya tienes también en la web y que nos estamos comiendo como me las preparaba mi madre de pequeña y como es de mala educación hablar mientras se come ahí os dejamos que nos la terminamos y y bueno, buen apetit y 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 Gracias por ver el video.